y bueno gente el día de hoy vamos a video reaccionar al tema el falso soy yo del artista toro 8 el inca a toro 8 es un artista que ya lo escuchado muchas veces me parece que es un artista bastante bueno así que nada vamos a ver qué tal le mete en este temita y y y y y y y Te dieron a 1000 años ahora, no lloras, no lloras Estos leyes, no lloras ¡Bien, trajetos! ¡No hace pedidos! ¡Qué tal, chau, chau! empezamos duro ahí con el palabreo de torocho el inca aquí la temática es el falso soy yo no mucha gente falsa que vive su movie por ahí hay nada está bueno empezamos duro con el tránsito y también la movi la movita a la hora Tienen pistola plástica Muy duro, muy duro el flowcito Que maneja aquí Toro 8 Para los que no saben, Toro 8 Que es un artista que está trabajando Desde el exterior Es un peruano que trabaja desde Desde el exterior y rompe Así como Strong Así como Slow Thread en México Strong en los Estados Unidos Toro 8 también creo que está en los Estados Unidos Y bueno, ya, desde el exterior trabaja Y está haciendo bien la chamba Tiene bastantes temas buenos Este creo que es el quinto, sexto, séptimo tema Que escucho y muy bueno Hay temas muy duros que les recomiendo que escuchen De Toro 8, gente Tienen pistola plástica Historias de guerra son fábrica Ellos son doble cara y el falso soy yo Hablan y no doy paran y el falso soy yo Yo le raje la cara y el falso soy yo Cicatrices pa' contar historias y el falso soy yo Ellos son doble cara y el falso soy yo Hablan y no doy paran y el falso soy yo Yo le raje la cara y el falso soy yo Cicatrices pa' contar historias y el falso soy yo Atónito, te come tu mierda y tu vómito Compete en contra mi difícil bro Choco en la trape, soy cómico Raperos con récord, soy poco flow No tienen nada que envidie yo Sus formas escuchan y dicen wow Pasaste de Hepa pa' atrás del bow Te doy una lección lacónica Milita en milina son crónica Digo pa' arriba, icónica Rapido el furioso, simónica Le gusta que gane demonia Que fe de esta colonia Raperos que tiran a su mamía Peino la peo, lo compirá Gang, gang Si has caminado conmigo Sabes que la mierda de Toro no es nada Gracias Diosito por salvarme la vida De una pata palada No soy el más malo Pero si repito Con mi la boya no es nada Moviste tu pieza Pero no te salió Trata también la jugada En tu noticia Mi recorra YouTube es la misia Pero viene y escucha esa famisa Como su inspiración me utiliza Pero no venga papá Que hablará con el flow que está manejando aquí Toro 8 Empieza así, lento Por ahí también hay un flow más o menos rápido Y ahora está que pla 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 O sea, tiene distinto flow Que maneja aquí en el tema falso El falso soy yo Y eso es bueno Muy duro, muy duro Muy versátil el Toro 8 Con esa mierda pa' acá Que prefiero no ser raperos Y erre concha tu man Los que hablan mierda ¿Dónde están? Tan, 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 tan Yo tengo la piedra como Bam, 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 bam Para un todo lado Soy la tam, 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 tam Soy la nueva era Am, tam, wan, 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 wan Ellos son doble cara Y el falso soy yo Hablan y no disparan Y el falso soy yo Yo le rajé la cara Y el falso soy yo Cicatrices pa' contar historias Y el falso soy yo Lanzapé Records Lanzapé Records Lanzapé Records es una disquera All school De la escena peruana Y o sea Es una disquera clásica ¿Quién no conoce Lanzapé Records? En la avenida por ahí 5, 10 minutos de ahora Deberían que hubieran sido un americano Porque un australiano 5, 10 minutos de ahora Deberían que hubieran sido un americano Y acabó gente El falso soy yo De Toro 8 El inca Un peruano ahí Trabajando en el exterior Duro, duro Me ha gustado el tema Muy, muy bueno Muy bueno Ahí el flow que maneja Toro 8 Hay distintos flows que maneja Muy duro Así que nada gente Ya saben como es la vuelta El link de este tema Lo voy a estar dejando en la descripción Para que vayan a dejarle Su comentario positivo O una crítica constructiva A todos los que hagan eso Yo en el próximo video Les voy a mandar un saludo Pero ojo Tienen que dejar su hashtag cartel Ya que yo de esta manera Sabré quienes fueron a apoyar Así que ya saben gente El link en la descripción Conmigo será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!